En 2050 se espera que la población global supere los 9.000 millones. Así que nos enfrentamos al reto de cultivar más alimentos y conservar a la vez nuestros recursos naturales. Esto supone un nuevo enfoque de la producción de alimentos y el consumo alrededor de todo el mundo. No podemos permitirnos ignorar durante más tiempo las interdependencias entre recursos naturales, medio ambiente, hambre y subnutrición. El futuro que queremos no se materializará mientras el hambre y la subnutrición persistan. Sabemos cómo luchar contra el hambre y mejorar la nutrición. Sabemos que un acceso justo a los recursos, al empleo y a los ingresos es vital. También sabemos que las mujeres son el eje de la seguridad alimentaria y nutricional global. Biobersidad Internacional está trabajando con agricultura y grupos de mujeres en Kenia para aumentar la producción sostenible y el consumo de verduras de hoja verde. Vegetales, como la velladona, el amaranto o el frijol de vaca, eran antes una parte clave de las dietas y la cultura. Pero fueron reemplazados por cultivos no tradicionales como col o coliflor, que son menos nutritivas y menos apropiadas para el clima y el suelo local. Sin embargo, las actitudes están cambiando y ahora la demanda ha crecido. La agricultura impacta en la superficie del mundo más que ninguna otra actividad humana y tiene una relación crítica con el medio ambiente. Un enfoque nuevo, más verde, puede prevenir la deforestación y la degradación de la tierra, mejorar la gestión del agua, fortalecer la resistencia de los ecosistemas y reducir los efectos adversos de la agricultura en el clima. La agricultura inteligente enlaza la seguridad alimentaria con la adaptación al cambio climático, así como subraya la necesidad de reducir emisiones y aumentar el secuestro de carbón en los sistemas agrícolas. Con los niveles del mar creciendo y las tormentas estacionales siendo cada vez más fuertes, millones de agricultores de la costa sur de Bangladesh podrían perder su tierra y su sustento, lo que pondría en riesgo la seguridad alimentaria de todo el país. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola está trabajando con el gobierno de Bangladesh y con los donantes para apoyar a los agricultores en esta carrera contrarreloj. Hasta ahora, un millón de agricultores se han beneficiado por la construcción de muros de contención y presas que previenen que el agua salada contamine las reservas de agua dulce. Y se les ha enseñado el uso de las nuevas tecnologías, incluyendo una variedad de arroz de alto rendimiento, especialmente producido para que crezca en el agua salada. Es difícil predecir aquí el impacto del cambio climático en las próximas décadas, pero esfuerzos como este están dando a los agricultores más tiempo. Un mundo con personas y ecosistemas saludables requiere un cambio en la forma en que la gente interactúa con el medio ambiente. Y si vamos a encontrarnos en el futuro con una mayor demanda de alimentos producidos de forma sostenible, tenemos que aumentar la productividad con sistemas que usen menos recursos y generen menos contaminación. En este campo escuela de la Organización de la Alimentación y la Agricultura, los agricultores están aprendiendo a usar semillas, fertilizantes y los pesticidas, que pueden complementar más que perjudicar el proceso biológico. El excesivo uso de pesticidas químicos ha contaminado las fuentes de agua y es peligroso para la salud humana y animal. Pero un uso adecuado de pesticidas naturales, hechos con plantas locales, está marcando la diferencia. Gracias al nuevo enfoque y a una formación en marketing, producción diversificada y seguridad y calidad alimentaria, los agricultores han aumentado los beneficios y están obteniendo mejores precios por su producción. Y el proyecto de IPPM está fomentando la productividad y los medios de sustento mientras protege el medio ambiente en siete países de África. Durante más de 20 años se ha desarrollado un experimento social y medioambiental en el desierto egipcio que ha pasado desapercibido. En un intento de frenar el crecimiento del desempleo juvenil y la superpoblación en las ciudades, el gobierno egipcio ofreció tierras del desierto a los graduados. Todo lo que tenían que hacer era cultivar la tierra. Hassan Abdul Rahman, que estudió para ser contable, fue entrenado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola en cómo cultivar esta tierra usando la cantidad mínima de agua, ayudando a crear terrenos verdes a la par que una nueva economía en el desierto. Hasta ahora, más de un millón de acres de tierra han sido solicitados y están contribuyendo a la Seguridad Alimentaria Nacional. Turkana es una de las partes más calurosas y secas de Kenia. Pero los cultivos de sorgo están floreciendo gracias a un proyecto de conservación de agua diseñado para retener la poca que hay dondequiera que esté. Cuando la lluvia llega, el agua es recogida en los llanos a través de diques construidos con tierra llamados cubetos. El agua se filtra gradualmente y las semillas pueden plantarse en el suelo húmedo. Los cubetos fueron construidos por los agricultores como parte del proyecto Alimentos por Trabajo del Programa Mundial de Alimentos. Cada uno de ellos recibe raciones para una familia de ocho, como pago por trabajar en un proyecto que les hará más resistentes y capaces de cultivar más comida. Prácticas mejoradas de agricultura son parte de la solución. Pero la sostenibilidad requiere una reforma completa del sistema agrícola, incluyendo una reducción de las pérdidas de alimentos y un cambio en los padrones de consumo. Porque en un mundo donde uno de cada siete personas padece hambre, aproximadamente un tercio de la producción global se desperdicia. Los consumidores en los países ricos desperdician 222 millones de toneladas de comida cada año. Esto es casi tanto como la producción neta completa de alimentos de África subsahariana. En los países de bajos ingresos, la pérdida de alimentos se produce durante las fases iniciales y medias de la cadena de suministro alimentario, frecuentemente a causa de problemas de infraestructura como la falta de instalaciones de almacenamiento. Además de la comida que nadie come, también perdemos agua, suelo y otros recursos que solíamos cultivar. En la República de Gambia escasean alimentos y recursos. Por lo tanto, nada debe desperdiciarse y cada esfuerzo para añadir valor a lo poco que tengas supone una gran diferencia. Pero un proyecto de la Organización para la Alimentación y la Agricultura está ayudando a los granjeros a minimizar pérdidas post cosecha. Granjeros de cebolla están ahora asegurando la producción, dejando que se sequen fuera antes de meterlas en bolsas. De esta manera garantizan que no se pudran y puedan almacenarse durante seis meses. El proyecto también está trabajando junto con asociaciones de mujeres para establecer un moderno, competitivo y activo sector de procesamiento de alimentos. Las flores de hibisco a menudo se tiran cuando se preparan las hojas para cocinarlas. Pero una vez procesadas, se convierten en zumo y mermelada y son una importante fuente de ingresos. Ahora los miembros de la Asociación de Mujeres para el Procesamiento de Alimentos cuentan con una nueva fuente de ingresos. Gracias a efectivas técnicas de marketing, los nuevos productos serán vendidos a lo largo del país. Y cerca de 12.000 personas pronto almacenarán su producción en estos silos de metal, especialmente diseñados para uso familiar o comunitario. PAO y sus socios están trabajando conjuntamente en la Safe Food Initiative Global sobre pérdida de alimentos y producción de desechos. Porque todos los actores envueltos en la cadena de suministro alimentario, desde los productores a los consumidores, necesitan cambiar sus prácticas de gestión, tecnologías y comportamiento. Una gobernanza más efectiva e inclusiva para los sistemas agrícolas y alimentarios es esencial. La transición a un futuro sostenible debe pasar por un reparto de costes y beneficios equitativo. Porque para una producción y un consumo sostenible necesitamos mercados agrícolas y alimentarios justos y que funcionen bien. Los pequeños agricultores en El Salvador pueden invertir en su propia producción a través de una iniciativa piloto que usa la petición del Programa Mundial de Alimentos, PMA, de alimentos básicos para desarrollar mercados locales. El Programa Compras para el Progreso, conocido por sus siglas en inglés P4P, se dirige a las raíces del programa del hambre y la inseguridad alimentaria, ayudando a los agricultores a producir más alimentos y de mejor calidad, vender sus cosechas al precio adecuado y aumentar sus ingresos. Y P4P también promueve estándares de alta calidad, el fortalecimiento de las asociaciones de agricultores y una implicación mayor de las mujeres. Ahora en mi hogar se respeta mi palabra, porque lo mismo yo ayudo para que los aportes económicos lleguen a mi hogar. Trabajamos en pareja, entonces creo que me ha servido de mucho porque me ha enseñado que como mujer valgo mucho y que ser agricultora al lugar de ser una deshonra para mí es un orgullo. Los alimentos y las redes de seguridad alimentaria, como los programas escolares de comidas, los proyectos de construcción de resistencia y los programas de comida o dinero por trabajo, son vitales para permitir a los vulnerables escapar de la pobreza. Los marcos de trabajo y las políticas de protección social son necesarios para dirigir las necesidades de corto plazo y promover un crecimiento de largo plazo. De fundamental importancia son las políticas para proteger el medio ambiente. En el lejano norte de Asia se extienden las praderas de la amplia estepa mongola. Como la economía de Mongolia ha crecido, la expansión de dehesas, minas, la demanda de madera y los incendios provocados han pasado factura en los bosques nacionales. Pero la Organización para la Alimentación y la Agricultura está trabajando con la comunidad para proteger sus recursos forestales. Con formación en evaluación forestal, mapeo, gestión, marketing y prevención de incendios. Esta iniciativa prevendrá a lo largo de toda Asia tanto la desertificación como el descenso de la calidad del aire, a la vez que preserva los medios de sustento de la comunidad local. Río Más 20 tiene que conseguir un cambio de mentalidad. Una agricultura sostenible y unos sistemas alimentarios que hagan un uso eficiente de nuestros recursos naturales deben convertirse en la base de la economía del mañana. Las personas tienen que ser el centro del desarrollo sostenible. Y con suficiente voluntad política y visión, la agricultura puede ayudarnos a conseguir el futuro sostenible que queremos. Un mundo sin hambre.